Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Mert tuvo una pelea en el set, no soporto que bese a otra persona, ni siquiera para un papel. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Mert Ramazan Demir y Afra Sarasoglu, que se encuentran entre las estrellas brillantes de los últimos tiempos, continúan entusiasmando a sus fans tanto en la pantalla como en la vida real. Si bien la armonía y la energía que muestran en los proyectos en los que han estado involucrados juntos desde hace un tiempo atraen la atención del público, las tensiones emocionales entre el dúo siempre están a la orden del día en el mundo de las revistas. Sin embargo, esta vez, las noticias provenientes del set causaron revuelo. Supuestamente, Mert Ramazan Demir inició una gran pelea por Afra Sarasoglu en el set y dijo, no soporto que bese a otra persona, incluso si es para un papel. Trazó sus límites claramente. Según información filtrada del equipo de rodaje, el incidente estalló durante una escena en la que Afra Sarasoglu se acercó a otro actor masculino en un nuevo proyecto. Aunque este tipo de escenas se consideran bastante normales en el mundo de la actuación, se supo que Mert Ramazan Demir no pudo digerir estas escenas y tuvo una crisis de celos. Aunque Afra, que tuvo que besar a su pareja en el escenario, intentó mantener su actitud profesional, no pudo detener el enfado de Mert. Los testigos en el set declararon que Mert observó la escena en silencio al principio, pero comenzó a enojarse a medida que avanzaba la escena. Aunque intentó mantener la calma, se supo que en un momento no pudo soportarlo y presionó al director para que cortara la escena. Si bien el director y el equipo de rodaje quedaron sorprendidos por esta afirmación, la reacción de Afra ante esta situación fue motivo de curiosidad. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.